A ver, yo soy un devorador de series, Aaron Sorkin es mi profeta y mis cinco joyas para la eternidad serían el ala oeste de la casa blanca, creedme, no hay gente tan lista en política como la que se ve o nos muestra Aaron Sorkin. The Wire, lo soprano de New Room. Me he quedado con ganas de que hubiese una temporada más, yo creo que esto es un poco lo que todos los periodistas queríamos. Y Juego de Tronos. No aguanto ir las series de capítulo en capítulo y cuando las puedo ver enteras, pues me tengo que tirar unas noches sin dormir y entonces pues también tengo que repartir el sueño. Me he disfrutado mucho con Babilón Berlín, Watchmen, The Victus. Me gusta mucho la ficción basada en hechos reales y particularmente en hechos históricos. Homeland me pareció una serie verdaderamente magistral. Realmente yo no soy una seriófila, es decir, yo veo series que me interesan, pero yo fundamentalmente es la lectura mi vicio, ¿no? Pila de Ar de Madrid también. Es un producto español que me gustó mucho y que también tiene una fotografía particular. Tres recomendaciones ahora mismo precisamente de esa plataforma de filming. Dos series danesas, Cuando el polvo se asiente y La ruta del dinero, y una alemana maravillosa, Backhouse. Y las tres, yo creo que las tres nos pueden ayudar a intentar comprender este mundo, no sé si decir salvaje y a veces implacable que nos rodea. Merece mucho la pena, por ejemplo, la serie de Parks and Recreation, que es una serie que al fin y al cabo o va mucho sobre el nivel local y que está muy conectada con esta idea de que en el fondo la política es un montón de gente con buenas intenciones que fracasa permanentemente en los objetivos que tiene. No soy periodista por Lugrán, pero realmente es una de las mejores series de periodistas que se ha hecho nunca. Morning Show me ha gustado también mucho y también estoy esperando que haya ahí una segunda temporada. Y por supuesto este clásico de la BBC de sí ministro o sí primer ministro, si lo preferís. Admiro a los cineastas, a los realizadores, a los directores, a los guionistas que son capaces de utilizar su lenguaje para transmitir hechos veraces. Si la serie es buena y me la recomiendan, la veo como las películas.